¿Ya te lo quitaste, papi? El mayor número de contagios de coronavirus COVID-19 se registrará en la segunda quincena de mayo en Veracruz, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. El mandatario morenista explicó que se debe a que en lentidad la pandemia se ha extendido de manera más lenta en comparación con otros estados. Dijo que la federal está anunciada para la primera quincena de mayo, pero la de nosotros inicia en la segunda quincena. Ahí va a iniciar, se nos están acelerando los casos. Y además, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Veracruz, se tienen confirmados 515 casos de personas con COVID-19 y un total de 45 fallecidos. Bueno, pues esta es la información que ha dado el gobernador en la segunda quincena de mayo, cuando más contagios habrá. Les conmino a que si tienen que salir por cualquier cosa, usen cubrebocas y si no tienen que salir, mejor se queden en casa. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal y a que me regalen un like. Yo soy Charito Luz, hasta la próxima.